¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Rolo y en esta ocasión les vengo traiendo la nueva información de la D23 Expo 2019. Comencemos. La sexta temporada de The Clone Wars llegará a Disney Plus en febrero de 2020. Phineas y Fer tendrán una nueva cinta titulada Phineas and Fer de Movie Candace Against the Universe. Llegará a Disney Plus próximamente. Tendremos la continuidad de Monsters Inc. en forma de serie, titulada Monsters at War. Llegará a Disney Plus en noviembre. Todas las películas de Star Wars estarán en Disney Plus. Tendremos un nuevo vistazo al póster de La Dama y el Vagabundo. Además de un vistazo previo a la interfaz de Disney Plus. Forky, el famoso personaje de Toy Story 4, tendrá una serie de cortometrajes en el que tratará de conocer el mundo haciéndole preguntas a los personajes. Robert Downey Jr. recibió la distinción de Leyenda Disney en el marco de la D23. Disney Plus tendrá más de 100 películas y contará con todas las temporadas de Los Simpsons. Estaría llegando en el 2020 a Latinoamérica. ¿Qué dicen? ¿La esperan igual? Las Watchers y Celestiales presentes en el nuevo póster de La Fase 4. Kevin Feige confirma que todos los personajes de las series de Disney Plus podrán aparecer en las películas. Además de que confirmó las tres nuevas series que son She-Hulk, The Moon Knight y Miss Marvel. Wade Rochelle estará en The Falcon and the Winter Soldier como John Walker, también conocido como Juss Heijent. La serie de One Day Vision será entre los años 50 y 60. Emily Van Kopp regresará a su papel de Sharon Carter en la serie de Falcon and the Winter Soldier, además de que tenemos al elenco de la serie. La serie de Loki será de 6 episodios de una hora cada uno. El 11 de diciembre estará disponible Endgame en Disney Plus. Y para finalizar la serie What If serán de 23 episodios por las 23 películas de Luz M. Veremos un Capitán América Zombie, Capitana Peggy, Iron Rogers y muchos eventos más. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir para que este canal pueda crecer y traer mejor contenido a futuro. Muchas gracias.